4 reglas comerciales que debes conocer al operar con Funding Pips Regla número 4. Disposición diaria y límite de pérdidas No puedes perder más del 5% de tu capital inicial o saldo cada día. El que sea mayor se utilizará para calcular la reducción diaria. Su cuenta no puede bajar el 10% de su tamaño inicial. Este es el límite máximo de pérdida. Número 3. Actividades comerciales prohibidas No se permiten operaciones con brechas, no se permiten operaciones en alta frecuencia, no se permiten operaciones con cuentas opuestas ni operaciones de copias, el arbitraje inverso, el spam en el servidor, el flujo comercial tóxico y la especulación de tips. Regla número 2. Copiar operaciones entre tus cuentas de Funding. No hay atajos para el éxito. Debe operar cada evolución por separado. No se permiten copiar operaciones entre sus cuentas. Número 1. Comercio de noticias. Solo se aplica para cuentas maestras. Esto significa que no puedes abrir una posición antes o después de dos minutos de una noticia de carpeta roja. Digamos que abrir una posición dentro del plazo prohibido. Su cuenta no será suspendida, sin embargo, su posición será cerrada automáticamente y cualquier beneficio se deducirá de su saldo. Recuerde seguir las reglas y mantener fuerte su juego comercial.